Hola amigos soy Erika de Bocatus, hoy os traigo una tarta, fácil de preparar, sin horno y con dulce de leche. Esta tarta de dulce de leche va a quedar riquísima, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo esta rica tarta. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer nuestra tarta de dulce de leche, tenemos 300 gramos de dulce de leche, 500 mililitros de nata para montar o crema de leche, 5 hojas de gelatina, un paquete de galletas María y 80 gramos de mantequilla. Bien pues mira, lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar las hojas de gelatina, en un platito con agua bien fría las sumergimos. He reservado como medio vaso pequeño de nata y el resto lo he metido junto al bol en el congelador para que se vaya enfriando bien para poder montar la nata. Y esta nata lo que vamos a hacer es meterla al microondas y calentarla, para diluir la gelatina. La nata ya está caliente, no hace falta que hierva, solamente que se caliente, la gelatina ya está hidratada, así que la escurrimos bien del agua y la echamos a la nata, y movemos bien para que se disuelva. Ahora que ya está disuelta ponemos esta nata junto al dulce de leche y mezclamos bien. Este paso lo tenemos que hacer al principio, porque esta nata con el dulce de leche se tiene que enfriar para poder mezclarla luego con la nata montada y que no se nos baje toda la mezcla. Y una vez lo tenemos bien integrado lo dejamos reposar mientras hacemos el siguiente paso. Ahora lo que estoy haciendo es romper la galleta, tenemos que triturarla hasta que quede una harina. Yo las he metido en una bolsa de congelar con zinc y las estoy machacando. Ya tengo la galleta bien triturada, si se queda algún trocito un poquito más grande no pasa nada tampoco. Y le vamos a agregar la mantequilla que le he derretido unos segundos en el microondas. Y mezclamos bien para que toda la galleta se humedezca. Una vez que la galleta está bien húmeda y al aplastarla con la cuchara se quede compacta, ya lo tenemos la mezcla lista. La vamos poniendo a la base del molde. Yo tengo un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro y me lo he forrado todo con papel de hornear para luego que sea más sencillo desmoldar la tarta. Distribuimos bien la galleta por toda la base del molde, aplastando bien. Ya está bien repartido, bien compacto, mientras terminamos de hacer la tarta llevamos el molde a la nevera o congelador para que la mantequilla solidifique. Bueno pues ya tenemos la nata bien fría, el bol bien frío, la nata tiene que tener más de un 35% de materia grasa y estar bien fría para que monte bien. Con unas varillas comenzamos a montar. Mirad en este punto la nata está semi montada, ya veis que está espesa, entonces lo que vamos a hacer es ir añadiendo poquito a poco la mezcla que teníamos reservada que ya está fría de dulce de leche, nata y la gelatina diluida. Pues mirad ya tenemos la crema lista, fijaos que textura tiene, más cremosa, así que ya la vamos a echar sobre el molde. La base ya está bien fría, colocamos el relleno. Con una espátula alisamos bien la superficie, la tapamos con un papel film y la llevamos a la nevera, mínimo 6 horas. Yo la voy a dejar de un día para otro para que esté mucho mejor y tenga una textura perfecta. Bueno pues he tenido un día en la nevera la tarta de dulce de leche y ahora ya la vamos a desmoldar. Vamos a pasar un cuchillito por los bordes y ahora ya sí con mucho cuidado abrimos el molde, le quitamos el papel de hornear que le hayamos puesto. Bueno pues fijaos qué pinta tiene nuestra tarta de dulce de leche, ya veis la textura de mousse que tiene, la podemos dejar así tal cual, le podemos poner un buen chorretón de dulce de leche para decorar, lo que sí que vamos a hacer es cortarnos un pedacito y probarla. Pues ha llegado el momento de catar esta tarta de dulce de leche, fijaos qué pinta tiene, qué textura tiene de mousse, ya veis yo le he puesto una chispita de dulce de leche por encima y voy a probar a ver qué tal está. Buah, fijaos qué textura tan aireada mmm, buenísima, qué tarta tan rica mmm, mmm, se deshace en la boca, ya veis es que se deshace, tiene un sabor riquísimo al dulce de leche, no resulta nada empalagosa, buah qué cosa más rica mmm. Bueno Bocateros pues dejadme vuestro comentario a ver qué os ha parecido esta rica tarta de dulce de leche y si os ha gustado darle a like y si no lo habéis hecho suscribíos a mi canal, también podéis seguirme en bocatuiz.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.